Somos Liga Deportiva, una nueva opción en periodismo digital. Somos Liga Deportiva, una nueva opción en periodismo digital. Y actualmente acaba de terminar la competencia Copa Metal Dream 2018, donde pudimos clasificar para ir a Costa Rica, gracias a Dios. Y viene una competencia mucho más importante que una competencia donde van a tener gente de todo el mundo. Entonces estoy muy entusiasmada, muy feliz, muy orgullosa, súper alegre. La edición, me siento muy contento, muy orgulloso, muy honrado con el premio. Porque cada esfuerzo, cada segundo, cada minuto que invertí en esta preparación, alrededor de casi 12, 15 semanas, muy arduas, de mucho trabajo. Pero sé que valieron la pena y se pudo ver en el escenario. En cada parte de mi cuerpo trabajada, ¿verdad? Y eso es lo que me hace sentir orgulloso. Somos Liga Deportiva, una nueva opción en periodismo digital.